Deja tu like si quieres tu cubo mágico, lo hiciste? Deja tu like Ah caray, eso si me interesa eh Pero antes de empezar con este, en este video te invito a que te suscribas y le des like Quiero que me dejes un comentario con tu ide para así reconectar una cuenta alterna Ya que la gente en la comunidad está dando mucho apoyo y están apoyándose entre ellos Yo lo puedo demostrar mostrando lo que tienen acá los videos Tenemos un video con más de 100 comentarios y otro con más de 600 Así que tu comentas tu ide y te ayudan a tener esta cajita Yo lo hice y acá me están llegando esta cajita Que te pueden salir hasta 19.999 diamantes Y para no hacerlo tan largo este video yo quería recomendarles también chicos Que vayan y jueguen duelo de escuadra en clasificatoria, en clásico, en lo que sea Que están dando muchos pero muchos de esos fragmentos No sé cuántos a mí me dieron como 38 por jugar unas 3 o 4 partidas Me dan 10 por partida, 5 lo mínimo que me han dado Así que vayan y aprovechen y pueden canjear toda esta ropa Pero vamos a ver que ropa vamos a poder canjear con esos fragmentos Creo que ya la tenía con la cuenta pero acá no la tengo Tengo 0 cubo mágico pero voy a juntar los fragmentos y me voy a canjear uno Hay una ropa exclusiva o algo así No sé, esta de acá me gusta su pecherita, la pecherita está muy bonita Esta de acá me gusta su casco, es algo muy fuera de lo común El estelar y el joker en todo caso para tener la máscara Yo creo que el joker Les aconsejo chicos que lo hagan Así que dejen ahí su comentario, reinviten a sus amigos Vamos a ver si además usan nuestro código o no Si ustedes no tienen un código para poner Pueden poner el mío que está acá Es 11-04-84-9-21 Nos vemos chicos, espero que consigan su cubo mágico Los saludos del día de hoy son para Frankie Droid 2.0 Así que si no están suscritos vayan a suscribirse Que voy a estar dejando su canal en la descripción Si tú quieres tus 10 segundos o tu saludo Me tienes que mandar un mensaje por Instagram